El globo Voy moviendo poquito hacia arriba porque estoy arriba de una escalera Me voy levantando para no perder la divisa Esto parece un ser Que va parado, mira Ahorita voy a ver la referencia Donde la estoy tomando Ese venía del poniente y va hacia el oriente Este es un cerro, ¿sabes qué será? Está bien oscuro Está bien lejos Te veo casi todo el son de la cámara y... Y es porque va lejos, todo se ve bien grande Está yendo hacia el... Noreste Está bien lejos Está bien lejos Está bien lejos Está bien lejos